La patria toda se volcó a las urnas para elegir un nuevo presidente y el asunto quedó cabeza a cabeza entre el Frente para la Victoria y el Provistés. La jornada de fiesta democrática se vio reflejada a todo color en la pantalla chica nacional que se transformó en un verdadero desfile de extraños personajes para todos los gustos y orientaciones políticas. Esto va a ser muy sencillo, hago un clic directamente y mirá quién aparece acá, lo mostramos, el señor Daniel Scioli, rápidamente se aparece en pantalla, acá lo van a decir, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están los candidatos? Los candidatos están acá en C5N. Para un poco, loca. ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Hago otro clic más y directamente aparece Mauricio Macri. ¡Ay, el chico cool! ¡Qué cool que sos, ¿no? Algunos que registraron su momento de votar. Voy a entrar al cuarto oscuro y le voy a poner mucho rock and roll a mi voto, ¿entendés? ¡Sí! ¡Abran, quiero votar! Así Susana Jiménez Huber deposita su sufragio. Esto es bueno para la patria. ¡Vamos para allá! Allí el voto de Marcelo Atirelli junto a Juanita que entró en compañía. Esto es gracioso. La muy original Vicky Cipollita, que no se le ocurrió mejor idea que filmar en el cuarto oscuro. Fíjate esto. El cuarto oscuro, pero hay mucha luz. Estamos acá y es re poca moletas. Está Scioli. El señor Daniel Scioli. Acá Macri. Y masa. Y no hay nadie más. Una rubia, charada, bronceada, aburrida. No sé a quién votar. Lasañas así de pita. Pero compré la copia hecha. Me gusta Scioli. Me gusta Macri. Y me gusta masa. Un pan sin cocinar. Una masa. Los tres. Voy a votar a los tres. Le voy a dar un punto cada uno. Le voy a dar un punto cada uno. Que ahora le pego un martillazo. Estamos hablando de la abuela Coca, Coca, Coca. Sí, señor. Esa es la actitud. Que con sus 101 años fue a votar. Con 101 años usted pudo votar. ¿Qué se siente, abuela? Bien. Me siento bien. Me siento por lo menos que tengo mi derecho. El que no se hace valer su derecho no sirve para nada. Escuchen y aprendan. Yo voy a cerrar a los tres. Y me voy a cerrar a Scioli. Y me voy a cerrar a... Maza. Yo voto a los tres. Yo voto a los tres. No sirve para nada. Dios mío, que poco se puede hacer por la gente. ¿Usted conoció a Eva Perón? Sí, señor. Y en persona... ¡VARO! En un rato voy a mandar todos los tweets. Uy, justo este otra vez. Miren ustedes acá. Corranse un poquito acá. Que lo vamos a ver de esta forma. El despliegue. Numeral elección 2015. ¿Dónde están los candidatos? Ay, qué cool, qué cool. Como decía, todos unidos triunfaremos. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Como en toda elección, algunos festejaron más que otros, pero nadie dejó de ponerle garra y corazón al acto eleccionario. Lo cual se vio reflejado tanto en el accionar de los candidatos como de los que cubrieron la jornada para la prensa. Incluso entre los votantes, ¿eh? Como el caso de la chica que pasó vestida de novia al cuarto oscuro en un desparramo de esperanza en el amor y en el futuro de la nación. Se fue a votar vestida de novia. ¿De novia se fue? No. Nerviosa y puntual. Se casaba a las 10 de la mañana en Tunuyá. Qué historia. Me parece como que los que se casan no tienen conciencia. Después hay un presidente de mesa. Caramelero. Le doy caramelo, le doy chocolatín, le doy galleta. Le ofreció un caramelo a aquellos que se superaban. Que se supieran, claro. Que se supieran el número directamente. 6.781. Ya bajaron la aplicación de C5N. Uy, justo este otra vez. Podemos subir una foto. Nosotros la podemos sacar ahora así en tiempo real. Mirá, sacamos una selfie. Selfie, dale. ¿Y vos? Acá. Ahí, dale, dale. Ahí va, la subimos así y la subo rapidito. Ya pongo un hashtag elección 2015. ¿Tengo que jugar a esto, de verdad? Sí. ¿No querés jugarlo? Me agoté. Me voy para allá. Vení, seguíme. Uy, justo este otra vez. Lo traje a bambar directamente porque tenemos mucha tecnología para mostrarles a todos ustedes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los candidatos? Y presten atención porque ahora vamos a mostrar en estas pantallas gigantes. ¿Cuántos seguidores tiene Massa? ¿Cuántos seguidores tiene Scioli? Es un pelomazo. ¡No, me encanta! Acá también vemos Andy Chango, presidente de mesa. Ramita, el superhéroe canábico. Bueno, entró en corto oscuro. ¿Y sabés qué hizo? No. Orinó las boletas. Un asqueroso. Entró y orinó sobre todas las boletas de los candidatos. Yo voté por esta. Yo quiero decirles a todos los fiscales a ver si bajan la música. No me ponga música. Hay que saltar, hay que saltar para Mauricio. El balotaje, hay que saltar, hay que saltar. Es maravilloso. Habló con Madri, habló con Vidal. Yo estuve almorzando con él y me fui a dormir la siesta, me comieron unos ravioles. Yo hago puchero y yo soy puchero. Yo hago ravioles y yo soy ravioles. Voy para allá directamente porque acá tengo toda la data. Uy, justo este otra vez. ¿Puedes ver? Bien, muy bien. ¿No? Muy bien, muy intenso. Muy bien. No se extrañen, yo voy y busco información. Está perfecto. ¿Cuánto seguís? ¿Dónde están los candidatos? Hay un gran espejo tecnológico. Vos te vas a dejar las aplicaciones gratuitas para iPhone, para Android, lo que quieras. ¡Pum! Y acá va a fin toda la información. Los tuits, patos. Es así. ¡Ay, por favor! La presidenta de mesa se ve que era muy desconfiada y dijo, me estoy haciendo pipí, me voy al baño. Y llevó la cartera y la urna al baño. No lo puedo creer. En el marco de una jornada extensa y cargada de emociones fuertes, la tele se puso como loca con las elecciones, Doña. Así que solo queda esperar al 22 de noviembre para tener una segunda vuelta de impetuosa cobertura electoral que termine de develar quién se queda con el sillón de Rivadavia por los próximos cuatro años. ¿Me puedo votar? Porque se te olvida. Tener la vida, poder ver la luz, poder... Se emocionó, abuela. Un domingo tan de locos que ganó fue un velorio, ¿viste? Se fue todo el mundo, que fue para Luna Park. Se dio... Scioli se imaginó que la cosa venía jodida cuando los invitados se empezaron a meter los sanguíes de migas. Ahí está. Esto no estuvo en el biz de balotar. Y parecía que ganó más. Hay un balotar. Festejemos la democracia, chicos. Hay un balotar ahora. Pero bueno, sí. Chicos, la de las brases hechas era yo. ¿Qué pasó a ustedes? No te ocurrió ninguna. Dale, metí una. ¿Qué resumen de este domingo haces, negra? Más vale pájaro en mano que traves. ¿Vos te lo ves? ¡Vos te lo ves! ¡Ay, bueno, bueno! El 2016. ¡Ay, bueno, bueno! Revisemos el panel exceso. Es increíble, sí. ¿Me están escuchando? No, no, no te pongas así. No, hagamos la lista bien. No te pongas así. Repensemos un poquito. No, no, no. Sin laburo no se va a quedar. No, Vito, por favor. Tiene lo del domingo. Vito, por favor. No.